Ante los miedos irracionales, el antídoto eficaz se llama la fe. La fe es el antídoto contra el miedo. Y ya lo dijo Julio, cuando yo experimento miedo sobre algo, valdría la pena que nos apartáramos como lo hizo Jesús en silencio y en oración y empecemos a revestirnos de la fe. ¿Qué es la fe? La fe es esperar lo que anhelamos que suceda, aunque no haya sucedido. La fe y el miedo son muy parecidos. Los dos predicen que algo va a suceder. Ciertamente el miedo predice que algo malo está por suceder, mientras que la fe predice que lo mejor está por sucedernos en la vida. Yo no sé cuál haya sido tu pasado, ni cuál vaya a ser tu futuro, pero lo que sí sé es que en el presente podemos fortalecer nuestra fe de cara a un futuro mejor.